Hola a todos, soy Rodrigo Rivera para La Criptonita. En este canal hablamos acerca de Bitcoin, Ethereum, ICOs, criptomonedas y similares. El día de hoy les quiero traer un video acerca de la minería en Latinoamérica y países de habla hispana. ¿Vale la pena minar criptomonedas en Latinoamérica? Pues lo vamos a descubrir ahora. Comenzamos. En fechas recientes se publicó un estudio acerca de cuál es el coste de hacer minería a nivel residencial en América Latina. Una empresa tomó el consumo promedio de electricidad de tres equipos de minería and miner distintos y se fijó en las tarifas domésticas de muchos países del mundo. En este caso nos vamos a enfocar a países de habla hispana. Y ustedes se preguntarán, ¿qué país es el más atractivo para minar criptomonedas? ¿Cuál creen? Pues resulta ser, según este estudio, que es Venezuela. En Venezuela, el coste por minar un Bitcoin es 534 dólares americanos. Y actualmente Bitcoin cuesta 8 mil dólares. Podemos ver que los márgenes de ganancias son muy buenos. Esto no significa que el servicio de electricidad sea confiable, que no haya apagones, que no haya problemas con la electricidad, etc. Eso solo es cuál sería el coste de minar un Bitcoin en distintas geografías, en distintos países. ¿Qué otro país es atractivo en Latinoamérica para hacer minería? Paraguay. Paraguay, debido a su gran cantidad de electricidad hidroeléctrica, es en Paraguay bastante barato el poder hacer minería de criptomonedas. Cuesta alrededor de 3 mil dólares el obtener un Bitcoin. Y después de Paraguay viene Perú, con 4 mil. ¿Cuáles son los más caros en donde no deberíamos estarles minar? Pues algo de esperarse es que el país más caro de habla hispana para minar criptomonedas es España. En España cuesta 11 mil dólares. Y si pensamos que actualmente el precio es de 8 mil por un solo Bitcoin, podemos ver que quien hace minería desde su casa en España actualmente está perdiendo dinero. Otro país que también es poco atractivo para la minería es Chile y también Uruguay. Esto es esperarse. Son países donde el costo de vida es alto y donde también no hay tantas fuentes naturales para poder obtener energía eléctrica. Se preguntarán, ¿dónde está por ejemplo México o Brasil? Pues ellos se encuentran en el medio de la tabla. El poder minar en Brasil un Bitcoin está en alrededor de 6 mil 700 dólares. Mientras que México es 7 mil 600. Como comparativo, en Uruguay cuesta 8 mil 700 dólares y en Chile 9 mil 100. Son cantidades altas y de hecho podemos ver que tanto en Uruguay como en Chile así como en España no es rentable hacer minería y en Brasil y en México apenas si lo es. Esto viene a cuenta porque también a fechas recientes han habido varios estudios que muestran que hasta a nivel industrial está volviendo más difícil la minería. De hecho, si los precios se hubiesen mantenido en 6 mil dólares como tuvimos a principios de la semana, muchos mineros industriales estarían en pérdidas. Los mineros necesitan un precio de aproximadamente 8 mil dólares, 9 mil en adelante para poder tener una rentabilidad atractiva. Y bueno, hay claro, como siempre es en esos estudios, cosas que no están muy claras y cosas que uno puede criticar. Por ejemplo, no se incluye el coste del equipo. En ciertos países importar el land miner cuesta más, cuesta menos. También, por ejemplo, tenemos un desgaste. Hay que agregar las molestias de tenerlo en la casa como lo es el ruido, el calor, etc. Este estudio solo se enfocó al puro coste eléctrico. Así que si ustedes viven en Venezuela, si viven en Perú o también en Paraguay, pues tal vez va a dar la pena considerar el hacer minería en casa. Para todos los demás, definitivamente no es el caso. Y probablemente uno hasta pierda dinero considerando no solo el coste de electricidad, sino también el de adquisición del equipo y el de las incomodidades de tener un equipo que es ruidoso y que genera mucho calor. ¿Ustedes están minando en casa? ¿Les parece que es atractivo hacerlo? Ponganlo en los comentarios. Y si tenemos gente de Venezuela, comenten cómo es la situación en su país. ¿Están ustedes minando? ¿Es tan atractivo como parece ser? Cuéntenos. Y si les gusta este video, denle like, abonense al canal. Y yo, Rodrigo Rivera, para la Kriptonita, les deseo que estén bien.